No, no es ningún adiós, no es ningún adiós, es solo un hasta luego. Dieciocho infantes del Cendisipatli ubicado en la capital zacatecana finalizaron la mañana de este viernes el ciclo escolar de su primera etapa de educación, quienes en presencia del presidente capitalino Carlos Peña Vadillo, de autoridades de la institución educativa, así como de familiares, se los otorgó a los graduados un diploma de honor por la culminación de su educación inicial. Por su parte, el alcalde capitalino reconoció el empeño de los pequeños por llegar a esta etapa de estudios, así como a los padres de familia de los graduados por el esfuerzo que realizan para que sus hijos puedan asistir a la escuela. La relación de sus hijos ha concluido, pero que el reto sigue, que hay mucho camino por andar, y que ustedes son los principales impulsores quienes deberán estar mayormente al pendiente de la formación y la consolidación de todos estos pequeñitos y estas pequeñitas. Con imágenes de Cristian Acuña para México Explorer, Alejandra de Ávila.